para practicinar una app llamada Store Pit ahora mismo lo pondré aquí en la pantalla o en la descripción, ya sabéis esta app podéis escuchar música mientras juegas como esta ya que veis podéis jugar esta es mi música favorita podéis bajarle el sonido prende otro video baby que ya mi muerte se apaga vamos para el cuarto polvo yo tengo una saga dice que le gusta ser loco y te manda trap y si te preguntan por qué para el sexo yo soy tu familia que yo me sé tus poses favoritas que te abro manos y que eso te excita que te hago todo lo que necesitas para hacerte venir y dile que yo me sé tu pose favorita que te hago malo y que eso te excita que te hago todo lo que necesitas para hacerte venir dile que soy el baby tu novio viste de un navy yo si tengo flow él no tiene flow yo tinte martillo y te doy de embo por la noche cuando él se va tú me llamas con la necesidad porque te gusta como te doy tranquila ma que por ahí voy ya quiero hacerte cositas que nunca te han hecho esta noche conmigo tu tucas el techo cuando te pelean y estás en despecho me llamas y yo adentro te la echo dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama deje el drama ven y mamá voy a darte duro hasta por la mañana y que comience la acción dame tu ubicación tú sabes que yo le llego y cuando llego este bicho causa emoción le bajo el pozo como Poseidón le abro las piernas en el balcón para hablarte claro más tú le metes cabrón me quita como con la boca me pone el condón y te quédame con mamá cuando no me pones nada este bicho es tú y yo avanza y corre ven y súbete en la torre y dile que yo me sé tu pose favorita que te hablo malo y que eso te excita que te hago todo lo que necesitas para hacerte venir y dile que yo me sé tu pose favorita que te hablo malo y que eso te excita que te hago todo lo que necesitas haciendo de tener el tiempo este es el mejor momento pose abajo arriba poseen cuatro encima de la caliente caliente dime que tú sientes si te doy de frente se siente apretado tu culo pegado cerca para retumbarte completa también la aplicación se llama esportir aquí lo tenéis aquí y también la aplicación se puede poner la música desde las como se dice desde aquí las notificaciones y mirad la música puede funcionar con el móvil apagado con el casco con unas altavoces y va genial bueno os dejo aquí con el vídeo con los niños vamos a ver ¡Oh, yeah! Que yo me sé tu pose favorita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tu pose favorita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila, ma' que por ahí voy a Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas hijo adentro te la he hecho Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emociones Abro el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Abro el teclaro, mato y le meto Abro me quita como con la boca me pone el condón Y te quédame con mamá Cuando no me pude nada El chico es tú y yo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Dime si ves que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Dime si ves que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus voces por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo la pena en el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba, pose en cuatro, encima del lado Caliente, caliente, dime que tú sientes Si te doy de frente, se siente apretado Tu culo, pégalo cerca Agárrate un par de completa Ay, sube en cámara lenta, man Vamos a hacerlo dentro del carripiche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Quítale tinteado, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solito, dale a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Y Prende un grip y se puso Lucía Me echó un loyo mientras conducía Se trepa y me seducía Y Dile Que yo me sé malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y Dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Hear this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Loyal Loyal Farro O Sule Nengo Flow Arcangel Elgénero Punto com Hey, el día 16 de septiembre Nos vemos en el Calvón Liceo Guarro 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 Que raro que no haya mào Un palé de Philie há quemado Pensando en ti En todas las posiciones Yo lo llego a ser cantante como quieras Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho o de trá time Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida A algún momento se acaba Me ha cerrado Pero hoy estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número, teléfono, y pues nadie le doy. Donde quiera que nos veamos, en el región Nueva York. Ya le contraste de nosotros a tu hermana mayor. La mamá y me vio con todas las prendas y casi se desmayó. Señora, la que empieza a ver, ya que el mes ella no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y lo sigo aquí, está por vaya aquí. Pero estoy yo en aire. Qué raro que no haya más, un par de filas y hay que más. Pensando en ti, en todas las posiciones. Qué raro que no haya más, un par de filas y hay que más. Pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo caigo preso, bebecita, me visitas. Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita. O tú eres de las que se va cuando uno la necesita. O tú eres de las que se pegan porque creen que uno trafica. Yo voy a hacerme rico, morir intentándolo. Si llego tarde, me va a venir con escándalo. Dice, te llaman mucho, baby, el número, cámbialo. Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Y ella viene y va, y los hijos aquí están con guay, aquí para ser John King. Ay, girl, qué raro que no haya más, un par de filas y hay que más. Ay, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ay, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay. Saludan a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ay. Saludan a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ellas subieron de mí. Me gustan mucho las cabielas, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas con la mansión. Y acá me casé, te envío la invitación, muchachos. Deja de eso, ey. Y Titi me pregunto si tengo muchas novias, Muchachos novia, hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay podas. Y Titi me pregunto si tengo muchas novias. Ey, ey. Muchachos novia, hoy tengo una, mañana otra. ¡Otra en San Antonio! Titi me pregunto si tengo muchas novias. Pero ven acá, muchachos. ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a la toa con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, hoy te hace frío. Y mi nena te va. Nah, muchas quieren mi baby, baby. Quieren tener mi primogénito. Ey, y llevarse crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Yo voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. 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 Sorry, yo soy así. Yeah, no quiero ser así. No te enamores de mí. 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl, con calma, ese boom boom girl, tiene adrenalina en medio de la pista, pateame lo que sea, I like you boom boom girl, a mí que está solita, acompáñame, la noche de nosotros, tú lo sabes, regáname, damn, 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 de voy a irte, mami, es el ram, pam, pam, yeah, es criminal como lo mueve un delito, tengo que arrestarte porque piensas que no te vayas,